RAPO NO No me vayan a creer que digo flayense Si me salieron los nenes verdad Si me salieron Si te gusto el videoblog suscríbete Y si no te gusto Pues entonces Te odio K Eres un niño rata si no te gusto Maldito niño rata Niño rata eres un niño rata Me diste cancer Todos me dan cancer